Música Querida Gloria, reina nuestro punto de la amistad en nombre de todas las socias con mucho cariño le hacemos entrega de este hermoso ramo que representa la alegría, la amistad, la juventud La juventud de ustedes Gracias, que nos disfrutemos todos Claro que así Y nuestra beña reina del carnaval de antaño ha sido presentada oficialmente ya a todo el pueblo Estamos presentando, hoy es lo que me está presentando Por eso esta es mi presentación, aquí empezamos ya y terminamos el 28 de enero, que es mi coronación Se vienen muchas actividades Bastante, mi nieta El carnaval de antaño siempre es a beneficencia Si, es a beneficencia, siempre lo hacemos, siempre para eso es el círculo de la amistad La ACC también ha estado presente Si, porque nosotros pertenecemos a la ACC, ya desde el año pasado pertenecemos a la ACC ¿Está rodeada de todas sus amigas del círculo? Claro, feliz con todas mis pichonas, a mí de esta hermosura Bueno, estamos feliz y contentos, presentada ante el pueblo cruceño, carnavalero y no carnavalero El círculo de la amistad se siente orgulloso de tener una socia tan simpática Que reúne todas las condiciones de alegría Con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones Una simpatía total, así que vamos a tener una proclamación muy hermosa el 12 de noviembre ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! Conferencias, un dio fiesta, no dejo pasar El majao, la guitarra y la maca ¡Que viva el carnaval!